No son muchas las personas que logran conquistar fortunas suficientes para asegurar lujo para ellas y sus descendientes, pero ¿qué pasa cuando algunos integrantes de estas aristocracias financieras deciden donar de buena fe parte de sus fortunas? Aquí te presentamos a 5 millonarios cuya conciencia social ha demostrado volar a la altura de sus fortunas. Don Arturo Mundet Carbo, empresario español dedicado al comercio del corcho, se estableció en la Ciudad de México en 1882 tras contraer nupcias. Veinte años después comenzó con la producción de una célebre bebida gaseosa, acrecentando enormemente su fortuna. Financió salas de maternidad, orfanatos y residencias para personas de la tercera edad, tanto en México como en Barcelona. En septiembre de 2014, el magnate hongkones de bienes raíces, Ronnie Chan, creó una enorme controversia al donar 350 millones de dólares a la Universidad de Harvard. La crítica se debió a que Harvard es una institución con recursos suficientes, a diferencia de muchas universidades chinas. Además, desde 1996, el empresario ofrece cada año ayuda económica a 500 estudiantes chinos de las mejores universidades de su país. A finales del 2010, el empresario Asim Premji, cabeza de la principal corporación desarrolladora de software de la India, donó 2 mil millones de dólares, equivalente a 25% de su fortuna, para la construcción de escuelas primarias en las zonas más pobres de su país. El objetivo de tan contundente gesto era que otros empresarios siguieran su ejemplo. Cuando Sandy Lerner y Leonard Bozak, cofundadores de una de las principales corporaciones multinacionales de tecnología establecidas en California, se retiraron en 1990 de la compañía, recibieron 170 millones de dólares en bonificaciones. Dispusieron el 70% de ese capital para fundaciones dedicadas al bienestar animal, consagrándoles en términos proporcionales como los mayores filántropos en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Otro gigante de la industria informática, Gordon Moore, ha dedicado la mitad de su fortuna a la creación de la Fundación Gordon y Betty Moore, a la que han inyectado 3 mil millones de dólares para la investigación relacionada con la conservación ambiental, además de apoyar el cuidado hospitalario de pacientes con escasos recursos. Estos 5 millonarios demuestran más allá de toda duda que se puede tener buen corazón, generosidad y muchos recursos financieros, y que no hay placer más delicado que el privilegio de dar y de servir.